Este ya lo veré una vez, me parece. Sí. 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 Mierda, que me caigo. Verdad, me tengo que tirar. Que no, que había un edigma ahí, joder. Ahí estás. No. No, no. ¡Gracias! 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 ¿Quiere decirme como ha llegado esto a mi despacho? Es muy fácil. Las he puesto yo ahí. ¿Por qué? ¿Es que no le gustan las flores? A los guantes les interesará saber que ha estado fuera de su cera. ¡Ho, ho, ho! Si quisiera decírselo, ya se lo habría dicho. ¿Y cómo sabe que no se lo es? ¿Sabes, guapa? Me gusta. ¡De verdad! Incluso tu nombre. Si lo cambias un poco, te queda... Hazle King como el payaso. Lo sé, ya me lo han dicho antes. Es un nombre que me haces, hombre. Me hace pensar que hay alguien aquí con quien puedo identificarme. Alguien que tal vez quiera oírme mis secretos. ¿En serio? Vuelve. No, querida. Hay demasiada gente escucharte mirando. Vuelve esta noche y te estaré esperando. Interesante. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? No tengo alternativa. He programado el escáner para que detecte esporas que necesito para el antídoto. Me llevará directo hasta ellas. ¿Qué pasa con cocodrilo? El cocodrilo no es más que un animal. Y los animales solo necesitan una trampa y un buen cero. No me pasará. Contactaré contigo cuando acabe. Ahora no es el momento. Ah, que le quieres tender una trampa. Estas plataformas flotantes aguantarán mi peso, pero también mandarán un des de sonido por el agua que telatará mi posición al cocodrilo. No, tendré que moverme lo más lento posible. Ah, que no puedo pasar por allí. 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 Ese ruido es el cocodrilo Me parece que sí Ahora no Joder, el cocodrilo, chaval El cocodrilo me va a pegar el sustaco ¿Dónde está? No, 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 no No, 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 no lo voy a dejar aquí y ya en el siguiente capítulo pues joder que yo ya esté bueno nos vemos en el siguiente bye bye no puede ser no lo llevo a él